Hola guachos, primero perdón por la netividad pero les tengo que contar algo Bueno LGR acá les cuento, como ven me mudé a un departamento con mi novia ahí tienen la mesa, mi gato este es mi setup donde sale toda la magia ahí estoy editando este video ahora lo van a estar viendo en un toquecín y nada, gracias por el aguante ella es mi novia con la que me mudé acá un espejito, el baño y la habitación que está atrás guachos así que nada, disfruten el video, partido contra la Roma, partidazo los quiero, chau con lo que cerró de puta ¡Vamos, chau! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Fíjale, fíjale vos. Bajá ahora ahí. Bajá ahora ahí. Sí. Sí. Tanto más. Sí. Vale, que no puede hacer los niños. Sí, sí, sí. Va a ser la ya. Bien. Vamos, vamos. No, estoy ahí, estoy ahí. Está ahí. Buena, buena. Fíjale. Fíjale. Iba, ahí va, vamos. Fíjale, bajala. Fíjale. Vamos, vamos, vamos. Muy bien. Vale, vale, vale. Vale. Fíjale. Fíjale, фак. Bajá. Fíjale. No estaba para jugar, grudo. 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 No estaba para jugar, grudo.